que eso para mi gente bienvenidos a una nueva aventura hoy nos encontramos en camino a Chiriquí y decidimos dar una parada súper épica una parada rápida y bueno va a ser más rápido de lo que pensamos porque estamos en camino hacia el salto del limón y parece que viene un super aguacero así que vamos a hacer lo más rápido que podamos para poder llegar a este épico lugar acompañarnos y vemos cómo queda esta aventura con lluvia y los compañeros de esta aventura y se viene un fin de semana épico porque lo que vamos a estar en tour de cascadas en Chiriquí así que bueno vamos a ver cómo queda esto y vamos a seguir en esta nueva aventura ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 Oficialmente estamos en el Chorro de Chorcha un épico lugar miren esto que está atrás mío en la parte más alta de esta montaña se encuentra este épico chorro que se ve desde la carretera interamericana el Chorro de Chorcha y estoy impresionado con la vista que tenemos aquí es algo increíble y detrás de nosotros montañas, mares una vista épicamente increíble, nada que desear a ningún otro lado no está tan difícil llegar más o menos como una hora de hike para llegar hasta acá arriba un par de lomitas que te sacan un poquito los pulmones pero la verdad es que vale la pena para tener esta vista que está a otro nivel el caudal está y que a otro nivel nos hizo un buen clima y nada más a disfrutar de El Chorro de Chorcha de El Chorro de Chorcha El Chorro de Chorcha El Chorro de Chorcha El Chorro de Chorcha el letrero de Boquete y bueno vamos a ver cómo nos agarra la noche hace un clima bastante fresco la verdad es que no hace tanto frío el abriguito para la taquilla a las fotos épicas con abriguito de noche y bueno sigamos aquí la carretera atrás de nosotros y vamos a ver qué nos trae Boquete para terminar esta aventura de una forma diferente bueno aprovechando el clima y aprovechando que estamos acá así que bueno síganme y vamos a ver cómo terminamos este vídeo ha llegado la hora de despedirnos de esta aventura y estamos ya en el puente sobre el río Caldera ese río que está justo a un costado de donde se hace la feria de las flores y el café la feria de Boquete que en enero posiblemente estaremos viniendo acá a disfrutar un poco y a mostrarles un poco de esta feria algo diferente algo un poquito más épico y bueno ya vamos de regreso a casa nos esperan más aventuras pero ya ese será en otro vídeo así que recuerda darle like al vídeo si te gustó, compartir, suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de nuevos vídeos aquí estoy con el crew detrás mío el team de este trip y bueno ya saben nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo vamos a ver cuál será el nuevo destino así que nos vemos chau mi gente chau